Préstame atención, los próximos 30 segundos pueden decidir tu futuro. Todo depende de cómo uno maneje las oportunidades. Para llegar lejos hay que montarse en la próxima hora. Emprender un proyecto implica riesgos, pero la vida es eso. En la cooperativa Mamoncito, tu casa para tu hogar. Te prestamos la confianza para que seas dueño de tus sueños. Ven a Coman, te esperamos con préstamos ágiles y los brazos abiertos. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza.